Bueno, en realidad yo cuando era muy pequeño y estaba en el colegio primario comencé a practicar karate y en esa época pasaban por televisión a David Carradine haciendo Kung Fu creo que todo el mundo veía esa serie y después por otro lado había hecho un furor muy grande Bruce Lee con Operación Dragón y El Regreso del Dragón entonces recuerdo que yo era muy pequeño y no podía ir al cine a ver Operación Dragón así que tuve la suerte de verla muchos años después en otro cine pero sí en casa estábamos con David Carradine y las reflexiones que hacía con su maestro creo que eso fue un poco lo que me intrigó sobre las artes marciales y me despertó el bichito después estando en el colegio primario pasaron a repartir unos volantes como se hace hoy día y eran de karate así que comencé a hacer karate no recuerdo cuánto tiempo hice lo dejé el karate porque mis compañeros no habían seguido estaba solo pero quedó la intriga de poder hacer arte marcial y recuerdo que tomaba el subte para ir a caminar por Florida y Lavalle que era el centro de paseo en esa época estamos hablando de 40 años atrás en la estación Pasteur había un cartel luminoso que decía Instituto Pasteur así que me acerqué con unos compañeros del primario que me acompañaron a conocer el gimnasio a pedir el informe y recuerdo que era un diciembre y no me pude anotar porque no tenía el dinero así que esperé al día de mi cumpleaños que es el 17 de enero y pedí que me regalen dinero así pude juntar el dinero para pagar la primer mensualidad y para poder comprarme el uniforme de taekwondo que hasta me habían dado una dirección que recuerdo que era el viejo negocio Apolo en la calle Guatemala y me encontré practicando y siendo alumno del maestro Han Chang Kim sin tener conocimientos de taekwondo así que esos fueron mis inicios dentro del taekwondo hace ya mucho tiempo bueno, sin darme cuenta había comenzado a practicar taekwondo con uno de los introductores del taekwondo en la Argentina el maestro Han Chang Kim que dejó de dar clases y quedó a su cargo el maestro Enrique Iris así que avancé varios cinturones con el maestro Enrique Iris y por unas cuestiones de la vida después el maestro deja el Instituto Pasteur y abre otro gimnasio en otro lugar y perdí el contacto con él y yo era muy pequeño en esa época lo único que sabía hacer era viajar en subte hasta la estación Pasteur así que comencé a practicar con el maestro Yon Chol Kim que estuvo no mucho tiempo dentro del taekwondo porque se dedicó a otros negocios y a través de él lo conocí al gran maestro Guillermo Ramich así que me recibí de primer dan con el maestro Guillermo Ramich y a través de él pude conocer a otro de los introductores del taekwondo al gran maestro Kwan Duk Chung con el cual tuve la suerte de poder practicar 6 años a cargo de él bueno, cuando comencé a practicar taekwondo no existía la clase de infantiles así que éramos dos jovencitos que fuimos creciendo al lado de todos los mayores creo que tendría 13, 14 años cuando competí por primera vez y competí con mayores así que recuerdo que me habían golpeado mucho por todos lados fue una muy mala experiencia que tuve en mi primera competencia después a lo largo de los años también me recibí de primer dan muy joven y fue muy difícil poder insertarme dentro del nivel deportivo porque competía constantemente con mayores siendo juvenil era un jovencito recuerdo que la primera vez que pude salir campeón nacional le gané a un compañero mío que se llama Rodolfo Bechoruch que siempre, siempre me ganaba en todos los torneos y siempre me pegaba cuando entrenábamos también en 1985 salí campeón nacional por primera vez a partir de 1985 que si bien recuerdo tendría alrededor de 16, 17 años hice un despegue muy importante y empecé a competir a nivel nacional creo que no dejé de ganar los campeonatos nacionales en forma y en combate creería que durante 10 años seguidos he salido campeón nacional y en todo ese periodo competí en 6 campeonatos mundiales y 2 campeonatos panamericanos tuve la suerte de participar del primer campeonato panamericano que se hizo en la Argentina en 1987 y después para reivindicar el título que había obtenido viajé a Tegucigalpa, Honduras para competir el segundo campeonato panamericano y a nivel de campeonatos mundiales competí por primera vez en Grecia en el año 87 después en Hungría en el año 88 Canadá en el año 90 en Corea en el año 92 en Malasia en el 94 y en Inglaterra en el 98 bueno, en todos los campeonatos internacionales que he competido panamericanos y campeonatos mundiales tuve la suerte de poder ganar en formas en combate y en rotura tuve la suerte de integrar la selección argentina muchas veces y llegó el momento que tuve que tomar una decisión porque en el pasado había una mala información se decía que hasta cuarto dan se podía competir entonces cuando uno rendía el examen para quinto dan ya no se podía competir más al mismo tiempo que competía yo siempre he dado muchas clases y he trabajado mucho en la organización del taekwondo entonces mi propia organización requería que tenga más graduación entonces tomé la decisión de rendir para quinto dan repito por esa mala información que había en el pasado porque el reglamento del AITF siempre fue que se podía competir hasta sexto dan entonces me aferré de esa mala información y rendí para quinto dan dejé la competencia pero es algo muy difícil dejar de competir una persona que ha competido toda la vida y entrenó para eso así que empecé a dedicarme a la selección nacional entonces ya había trabajado como asistente en la selección nacional del maestro Eduardo Palmizano y me había quedado la intriga de ver cómo sería ser entrenador de la selección nacional así que empecé a involucrarme en el tema y después de haber abandonado mi competencia por primera vez fui entrenador de la selección nacional en 1995 cuando viajamos con la selección juvenil a Polonia a posteriori de eso en muchas otras oportunidades fui entrenador de la selección nacional y creo que llenó un espacio muy importante que tenemos los competidores cuando dejamos de competir selección nacional y por otro lado comencé a preparar un grupo de competidores de alto rendimiento alumnos propios porque como es de conocimiento público o no las competencias se dividen en individual y en selección nacional entonces siempre he tenido un buen semillero de alumnos de un muy buen nivel técnico que mis propios alumnos me han llenado lo que yo no pude lograr campeones mundiales, campeones panamericanos en forma, en combate y en rotura y un tiempito después empecé a encontrar en mi propio hijo lo que yo no había podido lograr y Alejo empezó a competir desde que tenía 5 años hoy tiene 21 años y como digo es un joven veterano en el taekwondo Alejo tuvo la suerte de salir campeón copa del mundo campeón sudamericano, campeón panamericano y creo que en todo lo que él viene haciendo en la actualidad me veo muy reflejado y yo creo que va a cerrar una etapa en la cual yo no pude cerrar anteriormente ¡Gracias! 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 Gracias.